Oye, que la hace gemela de Sisi, es blancona, también es lindona, tú conoces a Lassie, te la presento en la Singona. Yeah, 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 tú sabes lo que me dona, que la tiene toda anchona, porque a ella le gusta la guillante, porque a ella le gusta la grandona. Yeah, let's go, ahí yo, yeah, 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 yeah. Lo más pegado que acuda es Luma, es Luma, choco más way, oh yeah. No necesito ese que tú tienes, ahí en la red como te especulas, parece que el a mí no me conoce, parece que el a mí no me calcula. Cuando tú vienes a verme, el cuarto coge más candela que te dura Ay, oh, solo saques mis conclusiones Y seguro que te la está echando cola Pero tú eres poquitico, tú eres bastante Y a ti la que te gusta es la arandona A ti la que te mata es la guiante Y a ti la que no veo que todo no es plata Que lo veo haciendo ser importante Y a ti la que te gusta es la arandona Y a ti la que te mata es la guiante Y a ti la que te gusta, a ti la que te gusta A ti la que te gusta es la arandona Y a ti la que te mata, a ti la que te mata Y a ti la que te mata es la guiante A ti la que te gusta, a ti la que te gusta Y a ti la que te gusta es la arandona Y a ti la que te mata, a ti la que te mata es la guiante Uganda gira tu novio, coja tu plata y su pepe Porque la gormona se a interé Dile que no es prenda, garrón, no te lees Lo que tiene que hacerle, se hacerte tus placeres Es lo mismo una escalera grande O la escalera chiquita, es que tu novia conoce a la jota, la que anda con lo iba a gustar. Tú ganes poquitico, tú eres bastante. Y a ti la que te gusta es la randona, a ti la que te mata es la gigante. Dile a tu juego que todo no es plata, que lo veo haciendo ser importante. Y a ti la que te gusta es la randona, y a ti la que te mata es la gigante. Y a ti la que te gusta, a ti la que te gusta, a ti la que te gusta es la randona. Y a ti la que te mata, a ti la que te mata, a ti la que te mata es la gigante. Y a ti la que te gusta, a ti la que te gusta, a ti la que te gusta es la randona. Y a ti la que te mata, a ti la que te mata, a ti la que te mata es la gigante. Yeah, yeah, yeah. Mira, tú loco, no sé el crimen, crimen, te cojo el ámbito en los desaltos. Y si tú me muertes y ratatatatata, si la verdad era fucking boy, tú eres reparto. Pero vamos a hacerlo a tu manera, y haré juego con cualquiera. Yo soy tanque, soy bandera, y que se muera, que se muera. Y a ti la que te gusta, a ti la que te gusta, a ti la que te gusta es la randona. Ta 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 Los que están, los que están, los que están Sabes que te metes me blan, blan, yeah Luis mío es Geroi, lo más pejado de Cuba es Yuma Es Yuma y yo chonco más, weeeeh